...las bases y la metodología. ¿Cuál es el argumento de que se les permita a los concesionarios o los regidores que estén virtual en su casa, en el parque, en donde sea atendiendo esta comisión? Mira, primero, como ya es de todo su sabido, es la tecnología y lo híbrido y lo virtual vino para quedarse. Eso es en cuestión de eficientar tiempos. A final de cuentas, no se está cortando a nadie. Se puede hacer el uso de la voz, se puede externar lo que quieran, cada quien es libre y conforme a los estudios que cada uno vaya a estar obteniendo, los puede hacer. Entonces, las comisiones, precisamente, las que me toca presidir, yo todas las he estado manejando de manera virtual y esa es una propuesta que se va a subir a la metodología y a la votación de la comisión mixta. Y nada más, otra duda. El día de ayer la presidenta sube un video a sus redes sociales marcando que no va a haber otra postura, que los cuatro pesos son totalmente no negociables. Esta es la postura de la comisión mixta. ¿Con qué van ya a esta primera comisión? Hay algo bien importante que sí lo quiero decir. Los cuatro pesos es un no negociable. O sea, lo que es claro que es un golpe fuerte para todas las familias. Porque cuatro pesos, por muchos estudios técnicos que se tengan, entendemos que desde 2019 no se ha hecho una actualización de la tarifa. Cuatro pesos de manera directa a una familia, o sea, imagínense multiplicándolo. O sea, eso sí lo quiero dejar bien claro. Los cuatro pesos, por supuesto, que es excesivo, sí es drástico y es un no negociable. Y nada más, ¿hay alguna solicitud para, o hubo una solicitud para la metodología por parte de los concesionarios? No, al final de cuentas, como ustedes saben, la metodología, la propuesta se fija de manera interna y se somete a votación en la comisión mixta.